Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en el bosque tenemos Zombie Cam, film dirigido por Christopher Landon y protagonizada por Ty Sheridan, Logan Miller, Joy Morgan, Sarah Damon y Jordan Faller. Con una duración de 90 minutos del género Comedia y Terror fue estrenada en el 2015. Todo empieza en un laboratorio, se ve a un conserje limpiando e interrumpiendo a un científico mientras pide limpiar los suelos en su área de trabajo. El tipo le dice que no toque nada y se retira el pasillo hacia una máquina expendedora. El conserje lo primero que hace es tocar y golpea accidentalmente un monitor de signos vitales desconectado a un hombre. En su intento de revivir al moribundo le da compresiones en el pecho y luego le tira caramelos en la boca porque claro, lo tiene que hacer el boca a boca. Y bueno, al final se lo hace, pero a distancia. Entonces sus manos rasgan la carne cuando el hombre despierta y ataca al conserje. Momentos después, el conserje ataca al científico en el pasillo mientras él mismo pues tiene las manos ocupadas. Entonces vamos a tres estudiantes de segundo año de secundaria, Ben, Carter y Yaugi. Están tratando de reclutar nuevos miembros para su grupo Scout dirigido por su líder Scout Rogers. Si bien Augie siempre ha estado feliz de ser un Scout, Ben y Carter lo ha pensado mejor. Carter intenta convencer a Ben de que renuncie, pero no puede porque Augie está a punto de conseguir su parche de cóndor. Entonces, mientras van por la carretera, tienen una conversación sobre dejar de fumar y todo eso se interrumpe cuando Ben golpea accidentalmente a un ciervo. Se las arreglan para obtener ayuda de la hermana de Carter, Kendall y sus amigos. Ben, que está enamorado de Kendall, recibe algunos consejos de ella. Todos ven que el ciervo supuestamente muerto ya no está en la carretera. El bicho ha desaparecido. Antes de irse, los dos son invitados a la fiesta secreta de mayores. Y Carter recibe la dirección. Cuando consiguen el alcohol para la fiesta, conocen a Denise, una camarera de cócteles que trabaja en un club de striptease. Ella y Ben se llevan bien y ella acepta comprarles el alcohol. Luego los dos se encuentran con Augie en el bosque para poder montar su campamento. Esa noche, todavía preocupados por la desaparición del líder de los exploradores Rogers, el trío habla sobre lo grande que ha sido su amistad antes de irse a dormir. Antes de que termine la noche, Carter despierta a Ben para que puedan asistir a esa fiesta de mayores. Augie se pone al día. Sin embargo, está decepcionado por su elección. Los dos conducen a la ciudad para encontrar que el portero del club de striptease ya no está allí y entran a hurtadillas. Cuando los scouts se sientan, empieza el show. Y una striptease aparece y se coloca en la barra. Los dos lo flipan y más que lo van a flipar. Cuando de repente los chavales son atacados inmediatamente por un gol y la zombie y la stripper. Sí, mientras Carter se esconde. Detrás de la barra, Ben huye hacia el baño. La stripper ataca a Carter. Él se defiende empalándole, media botella en la frente, dejándola como un surtidor. Cuando Ben está a punto de ser sorprendido por el gorila, es salvado por Denise, que lleva una escopeta. Y bueno, le revienta la cabeza. Augie va a la casa del líder de los exploradores Rogers para encontrarlo. Solo para ser atacado por el líder de los exploradores Rogers como un zombie. Augie logra disuadirlo y huir de la escena. Ben, Carter y Denise van a la estación de policía para descubrir que la ciudad ha sido evacuada antes de que una horda zombie los persiga hasta una celda en la cual se encierran. Entonces esperan durante horas, cuando los zombies escuchan música en el exterior. Y entonces se largan. Augie a oler. El coche de Ben entra corriendo y abre la celda, liberándolos a todos. Todos escapan y se abren camino por la autopista. Después de caminar un poco, encuentran a un repartidor zombificado. Y Augie, después de ver la camisa que lleva y que lo imita, pues eso. Los dos, Carter y Augie, se ponen a cantar con el zombi una canción de Britney Spears. Entonces, los cuatro son recogidos por el cabo Reeves. Conducen a la fiesta para ver si pueden evacuar a alguien más. Solo para descubrir que la dirección que se envió a Carter era falsa. El grupo comienza a discutir, pero Reeves fue mordido antes de conocerlos y ahora se ha convertido en otro zombi. Denise le revienta la cabeza con la puerta e intenta obtener una señal en su radio. Y en el acto final de esta historia, escuchan información sobre el bombardeo de la ciudad y comienzan a entrar en pánico. Carter luego recuerda que el diario de su hermana tiene la información de dónde puede estar la fiesta exactamente. Los cuatro toman el vehículo y se dirigen a la casa de Carter. Una vez allí, Augie y Carter son atacados por la señora Fielder y otro zombi. Una vez se liberan de ellos, aparecen más y le siguen. Ya encerrados en la habitación de Kendall logran hacerse con el diario y salta por la ventana a una cama elástica, por la cual pasan a la siguiente casa. Pero ven, bueno, parece que le cuesta un poco pasar el muro. Ya, en el otro lado llegan a la casa de la ahora zombificada vecina, la señora Fielder. Dentro de ella son atacados por todos los gatos que tenía la vieja. Y mira que tenía muchos. Desde allí pillan su vehículo y se dirigen por la carretera. Los cuatro encuentran una moto de cross en el camino y Denise la coge para poder encontrar al ejército. Ben, Carter y Augie se quedan solos en una ferretería, recogen algunas herramientas y fabrican armas con ellas. Entonces se dirigen a la fiesta. Los caminantes, aunque no están invitados, también encuentran la fiesta y proceden a atacar a los asistentes hasta que aparece el trío, totalmente armados y protegidos y proceden a matar a todos los no muertos que hay allí. Una vez que se quedan sin munición, se encierran en el edificio y los caminantes los persiguen arriba. Ben y Carter bloquean la puerta cuando Augie revela que ha construido una bomba que estaba escondida en la mochila de Ben durante todo este tiempo. Entonces se las arregla para encender la mecha cuando los zombies irrumpen y los tres escapan a través de un conducto de basura justo cuando explota. Matan a todos los zombies. Denise y los militares llegan al lugar, instalan carpas médicas y ayudan a los sobrevivientes mientras los scouts reconcilian su amistad. Y Ben y Kendall se besan. Así que Carter se va a tener que tirar a su madre. Fin de esta historia. Aquí tenéis una idea novedosa. Zombies Cam. Del 2015 llega mucho después de que los muertos vivientes dejaran su huella en la corriente principal. Hemos visto casi todo lo que su subgénero de terror tiene para ofrecer. Realmente no queda mucho que sea nuevo o refrescante que decir. Hemos visto zombies serios, zombies divertidos y zombies en comedias románticas. Lo que sea, ha sucedido. Ese es uno de los mayores problemas que está ocurriendo aquí. El hecho de que los realizadores no hicieron nada innovador con el tema. Si vamos a visitar esta carretera una vez más tenemos que conseguir algo. Cualquier cosa que se destaque entre las docenas. Perdón, cientos de salidas que han tenido lugar antes. Es terroríficamente divertida. Zombie Cam es una de esas películas de comedia y terror que serán disfrutadas por los fanáticos de ambos géneros. El horror es un gran flashback de los años 80 y 90, mientras que la comedia también funciona en varios niveles. Sí, es exagerado y a veces completamente asqueroso, pero esta es una de las películas que es un clásico de culto moderno. Dos pulgares y un apéndice zombie para esta pequeña joya. Mi valoración de Zombie Cam es de un 6 sobre 10. Como resultado, tenemos una película que es emocionante y divertida, pero lo suficientemente predecible como para que el espectador no tenga que pensar demasiado y pueda simplemente disfrutar de una comedia de mayoría de edad, sedienta de sangre y llena de zombies. Una película como Zombie Cam realmente no debería ser más que divertida. Y es eso exactamente lo que obtienes aquí. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.